Hola, qué tal, buena tarde amigos televidentes, verdaderamente es un gusto que usted nos elija para poderle informar, pero no sólo para informarle, sino también para unir fuerzas. Una mano por bate se ha convertido en una posibilidad, una ventana para dar a conocer lo que muchos están haciendo en momentos de crisis. Y me encanta tener esta oportunidad de ser parte del proyecto para que usted en casa sepa que Guatemala Unida puede salir adelante de cualquier circunstancia complicada como la que estamos viviendo, que prácticamente nos ha venido a cambiar por completo la vida. Pero debemos ser resilientes y salir adelante de toda circunstancia. Muchas veces hemos dicho que este es un muy buen tiempo para ayudar y si usted que nos está viendo allí en casita tiene la posibilidad de hacerlo, por favor, no lo dude. Este es el momento perfecto para dar juntos una mano a quienes más lo están necesitando. A continuación, justamente, le vamos a dar a conocer una campaña que entregó víveres a personas que tienen capacidades diferentes en nuestro país. Vea. El colectivo de organizaciones con discapacidad a través de la Fundación Clarisa han iniciado una campaña para recolectar víveres y así ayudar a personas con discapacidad que se han visto afectados debido a la pandemia del COVID-19. Ante ello, buscan la solidaridad de los guatemaltecos para que puedan aportar con víveres, medicina y pañales y así poder distribuirlos entre los más necesitados. Tienen habilitados dos centros de acopio, uno en la zona 1 y otro en la colonia El Progreso, zona 11. En nombre de los compañeros del sindicato en formación de Traconar, hacemos la entrega de estos víveres, que son productos no perecederos y que esperemos que pueda aportar un poco para ayudar a las personas con discapacidad o a las familias que tienen algunas personas con discapacidad y que por la emergencia, pues, se han visto afectadas. Entonces, esperamos que nuestra contribución pueda aportar un poco en dignificar los derechos de las personas con discapacidad y reconocemos que los esfuerzos en conjunto, pues, dan mejores resultados y también reconocemos el liderazgo de las organizaciones que están detrás de este centro de acopio. Si usted quiere apoyar, puede ir a los centros de acopio. Antes mencionado, si tiene dificultad para hacerlo, los organizadores pueden llegar hasta su casa. Para mayor información, puede comunicarse al número telefónico 5625-8932. Y bueno, el trabajo ha sido constante. Otros que también pusieron manos a la obra son los miembros de la Asociación de Exportadores de Café, que coordinaron el apoyo para menores que se están enfrentando a la orfandad. No tienen padres de familia, por supuesto, y además están bajo cuidado del Consejo Nacional de Adopciones. La vida les dio una sonrisa recientemente y queremos compartirla con todos ustedes. coordinó la entrega de alimentos a 1555 niñas, niñas y adolescentes a cargo del Consejo Nacional de Adopciones, gracias al apoyo de la Asociación de Exportadores de Café, como apoyo a los efectos que sigue registrando el paso del COVID-19 por el país. Aproximadamente 1.500 niños, niñas y adolescentes que están siendo beneficiadas con esta donación se hizo la Asociación de Exportadores de Café directamente a los hogares de protección. Bueno, cada bolsa de alimentos contiene suministros de canasta básica y están contemplados para personalmente, dependiendo del número de familias, pero es una bolsa por cinco personas para darles alimentación prácticamente por un mes. Los niños y niñas y adolescentes son víctimas de que han sido vulnerados o amenazados de sus derechos, o también han sido víctimas de algún delito, que entran a un proceso de protección y al no ubicar un recurso familiar idóneo, es decir, que ningún familiar se hace cargo de ellos, entran inmediatamente a un proceso de protección. Dependiendo cada orden de juez, pues van siendo distribuidos en los 144 hogares autorizados por el Consejo Nacional de Adopciones. Primero realizó las supervisiones y verificaciones que realizamos de varios monitoreos para el primer colegio de Estado de Salud de los niños y de los trabajadores de cada hogar público y privado. En estos monitoreos podemos darnos cuenta que algunos hogares, en este caso, de 50 en específico, habían sido mermados en sus ingresos, debido a que dependían de la buena voluntad de algunos guatemaltecos, de comerciantes, de benefactores, sin embargo, pues dada las limitaciones y dada la oportunidad económica, pues se vieron mermados. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros empezamos a buscar puertas y debemos de dar las gracias especialmente al vicepresidente, al licenciado Guillermo Castillo, quien nos facilitó a través de la Asociación de Exportadores de Café de Guatemala, que se pudiera esta donación. El Consejo Nacional de Adopciones, al día de hoy, puede indicar que realizando monitoreos diarios a través de nuestra unidad de hogares, no reportamos ningún caso de niños y niñas adolescentes que estén contaminados con este virus del COVID-19. Sin embargo, en las últimas dos semanas, sí hemos tenido noticias de dos colaboradores de dos hogares en específico, que han sido positivos. ¿Qué se ha hecho? Se han activado los protocolos de salud, juntamente con el Ministerio de Salud, y se han apartado a estos colaboradores y se han realizado la cuarentena necesaria en los hogares. Gracias a Dios, al día de hoy no reportamos ningún niño, niña o adolescente con esta enfermedad. Pues debo informar a la población que el Consejo Nacional de Adopciones ha sido vanguardista en el tema de continuar con sus actividades. No hemos parado, de hecho, no se puso en pausa ninguna de las actividades, sino solo se modificaron la forma de cómo realizarla. Es por eso, y podemos informar a la población, como lo hemos venido haciendo desde el primer día, que hemos seguido trabajando. Que nuestros talleres informativos han sido a través de vía virtual, los talleres informativos también, inclusive las evaluaciones. Y, asimismo, logramos también la fase de emparentamiento. Los aparentamientos es la sesión en la cual nuestros profesionales decidan con quién, cuál es la persona más idónea para restituir los derechos del niño. Fuimos más allá todavía, hicimos también la convivencia, que es cuando inicia la fase de socialización entre los padres adoptivos y el niño. Y también, pues ya logramos dos casos a través de esta convivencia. Y, finalmente, pues ya tenemos también dos entregas de esta manera. Obviamente, la entrega sí es de manera física, tomando todos los protocolos de salud, tanto para los padres adoptivos como para los niños. Y lo más importante es cuidar la salud del niño, pero sobre todo que no se paren todos los procesos, porque es necesario restituir los derechos. Hoy por hoy podemos indicar que llevamos ya 46 sesiones de emparentamiento vía virtual, lo cual, pues, va a repercutir en 46 adopciones que están avanzando de conformidad con los tiempos que también nos establece la ley y los tiempos necesarios para poder lograr esa reunificación y esa restitución de derechos que tanto, que tanto necesitan estos niños. Y bien, asimismo, la Municipalidad Capitalina continúa con el apoyo a vecinos que se han visto seriamente afectados por la crisis provocada por el COVID-19. De hecho, hace tan solo unos días se hizo la entrega de varias bolsas conteniendo alimentos como frutas y verduras. Las bolsas contenían diverso tipo de verduras que fueron donadas por los vendedores de la central de mayoreo CENMA y que a través de las alcaldías auxiliares fueron entregadas a familias que se han visto afectadas económicamente por la pandemia. Pues nosotros como alcaldía auxiliar zona 2 y representando a la Municipalidad de Guatemala es un orgullo poder, pues, brindarle la mano a las personas que más lo necesitan en estos momentos. Las verduras que se están entregando son donaciones de personas que nosotros ya hacemos la entrega efectiva a través de la Municipalidad. Estamos laborando, pues, en ayuda de las personas y es una entrega que viene acompañada de la ayuda de nuestro alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñones. Nos agradecemos mucho y que Dios les bendiga porque es una gran ayuda en realidad para nosotros que con esta situación nos está costando bastante. O sea, y la verdad que sí es una gran bendición. Ay, Dios, que es una gran bendición. Bastante. Sí, me siento así llena de gozo. Porque, pues, chicas, aunque sea una zanahorita cocida, come. Y, bueno, por su parte, también hay buenas noticias para el área occidental del país. La compañía de bomberos municipales departamentales de Totonicapán recibió una cápsula aisladora para el traslado de pacientes de COVID-19. Esta fue elaborada y donada también por el Departamento de Ingeniería de los Estudiantes de CUNOC, el Centro Universitario de Occidente. Nuestro corresponsal, Leopoldo Batz, nos comparte esta excelente noticia. Encuentro en las instalaciones de los bomberos municipales departamentales de Totonicapán, pues, ellos agradecen una donación importante que ellos tienen para el trabajo en esta emergencia nacional que se vive por el COVID-19. Francisco Martínez, bienvenido. Coméntenos en qué se trata esta donación. Muchas gracias. Queremos agradecer la donación que se realizó a nuestra estación de parte del Departamento de Ingeniería del CUNOC. Es una ayuda bastante buena para nosotros, ya que con esta evitaremos, de alguna manera, un acercamiento más interactivo con el paciente que pueda tener COVID-19 y sea positivo. Entonces, de esta manera se aislará a los pacientes para poderlos transportar y, de esa manera, que el espacio que sea infectado quede confinado en esta cápsula que se nos dio a nosotros. ¿Cuáles son los componentes de la cápsula? Según nos indicaban los ingenieros y alumnos de esta misma carrera que diseñaron la cápsula, fue construida con un tubo al cual la acondicionaron para poder crear el espacio para que el paciente fuera en el mismo. Esta cápsula tiene varios puntos en donde entra el oxígeno y tiene un filtro que hace que, pues, al momento del paciente exhalar cualquier partícula salga ya filtrada sin el virus, ¿verdad? Entonces, es una ayuda bastante buena la que se tiene, teniendo en cuenta que, pues, esta estación de bomberos ha realizado ya el traslado de siete pacientes positivos con COVID-19. Una importante donación, la cápsula que ustedes pueden observar de aislamiento, que será de mucha utilidad y de protección para los bomberos municipales departamentales de Totón y Totón. La situación actual en el país ha dejado, evidentemente, sin oportunidades de trabajo a miles, pero hoy les quiero presentar un buen ejemplo a don Bernardo, que tiene un talento que es indiscutible, pero ahora ha tenido que buscar otras alternativas para salir adelante y sacar a los suyos, como, por ejemplo, confeccionar mascarillas y venderlas posteriormente. Si usted puede ayudarlo, aquí le decimos cómo puede hacerlo. Vea. Don Bernardo y Yomero, el consejero, son dos personajes que durante más de 25 años se han ganado la vida a través de la música y el espectáculo para niños y adultos. Sin embargo, la situación actual que enfrenta el mundo por el COVID-19 los ha obligado a buscar otro tipo de alternativas para ganarse el sustento diario. Pues sí, en realidad, yo me defiendo con el arte, ¿verdad? Parte de música y parte de la ventriloquía. Bernardo y sus amigos teniendo una página en Facebook, ¿verdad? Pero debido a la situación que estamos pasando ahorita, fueron suspendidas todas las reuniones, entonces, allí, pues, para mí fue un bajón terrible. La cancelación de espectáculo que tenían agendados durante estos meses les ha dificultado su bolsillo, por lo que en la actualidad se han dedicado a crear y vender mascarillas. Pues yo estoy, estoy con este señor desde que me crió, porque él me crió, te cuento, secretamente, te cuento que él fue el que me hizo. ¿Ah, sí? Sí, sí, entonces, estoy con él a un aproximado como de 25 años. Después, cuando consiguió a sus demás amigos, a mí me fue dejando por ahí, pero nunca me olvidó. Aquí estoy presente. Excelente. Don Bernardo, ahora usted cuénteme, ¿qué lo motivó a hacer las mascarillas y venderlas? Bueno, pues, a mí me motivó porque como entre mi hija y yo sabemos coser, y teníamos unos materiales ahí que había comprado yo para efectuar otros trabajos, ¿verdad? Y me di cuenta que eran trabajos que podían servir inclusive como filtros para evitar que cualquier contaminación los traspase. Entonces, probé a hacer las primeras, le hice algunas pruebas y miré satisfactoriamente que sí, sí evitaba el paso de gases, el paso de humo, el paso de polvo, entonces, bien nos podría servir. Cuénteme, ¿a cómo las venden y cómo lo podría contactar la gente que quisiera adquirir mascarillas como usted? Pues, mire, fíjese que yo tengo de 3.50 para arriba, de 3.50 unas plegadas y tengo de 5, tengo unas que tienen un filtro interno de 10 quetzales. Esas, por supuesto, que si a alguien le interesa por mayor, pues ya me pueden llamar al teléfono 5905-568. Repito, 5905-568. ¿Sabe algo? Yo lo único que le pido es que, por favor, sea muy positivo. Cualquiera que sea esa circunstancia que está atravesando, que no se deje, pues, por supuesto, vencer por lo que está viviendo. Hay un lado bueno en todo momento y también lo hay en medio de esta pandemia provocada por el nuevo coronavirus. La naturaleza nos agradece, lo hemos visto en reiteradas ocasiones, que la estemos conservando y que le demos su espacio. A continuación, gracias a La Voz de América, conocemos cómo ha mejorado la calidad del aire, por ejemplo, en este tiempo que hemos estado en confinamiento. La pandemia de COVID-19 alteró la vida social y económica, pero el impacto del confinamiento generó otras consecuencias. El investigador Jordan Wildish monitoreó la calidad del aire en grandes ciudades antes y después de la pandemia con un resultado revelador. El promedio en Estados Unidos es una caída de cerca de 30% en dióxido de nitrógeno, lo que es significativo. Esta baja demuestra un cambio de comportamiento. Al recolectar y entender el impacto de nuestro comportamiento en los cambios de la calidad de aire, esperamos políticas informadas que, en adelante, nos permitirán reconstruir una economía sustentable. A partir de esto, el número de muertes prevenidas podría haber sobrepasado al de víctimas mortales de COVID-19, afirma Marshall Burke, del Centro de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente de la Universidad de Stanford. Las mejoras en la calidad del aire fueron bastante grandes, aproximadamente 20 a 30% en calidad de aire en un corto periodo de tiempo en China. Así que mi cálculo fue que podríamos haber salvado otros 50 mil a lo largo de China. Pero la mejora en la calidad del aire es solo una parte, ya que con el confinamiento obligatorio, también disminuyó la huella de carbono per cápita, explica Maya Almaraz, especialista de la Universidad de California. Definitivamente puedo ver a más personas trabajando desde la casa a medida que se implementen estas prácticas de trabajo, lo que podría significar un incremento en la reducción de las emisiones contaminantes en un futuro. Los ambientalistas afirman que fue necesaria una pandemia mundial para mejorar los indicadores en todo el mundo, pero los expertos ahora se preguntan si estas prácticas sustentables se mantendrán una vez que los países vuelvan a reabrirse. Belén Mora, Posteamérica. Y bueno, en espacios públicos todos debemos llevar colocada una mascarilla que nos proteja del contagio del nuevo coronavirus. Por eso mismo les tenemos en este reporte cuál es la forma correcta de usar las mascarillas o los tapabocas, como quiera que usted mencione la palabra, pero lo importante es que lo haga correctamente para que esto cumpla su función. La mascarilla tiene sus usos. Esta como la que yo tengo es una mascarilla quirúrgica. La suya es un cubrebocas. Ambas lo que están tratando es de permitir que las personas que la portamos no traslademos saliva, partículas o gotículas que pueden contener el virus. Las mascarillas tienen varias capas, pero principalmente la que debe ir hacia afuera, que es la que ustedes ven acá, que es la de color, que a veces es verde, celeste, azul o de color. Esa es la capa que tiene un filtro. Esa es lo que repele todos los fluidos y por eso debe ir hacia afuera. Y adentro está la capa blanca, que ustedes la han podido ver. Esa es la capa absorbente. Esa es la capa que se queda donde uno, digamos, tira la saliva cuando no habla. Ahí, por eso esa blanca tiene que ir hacia adentro. En medio de ellas hay una capita de celulosa y esa capita de celulosa es como una barrera que también ayuda para las bacterias. Es por eso que la mascarilla no debemos usarla, como yo he visto que algunos dicen, hoy la uso del lado azul y otro día blanco. No. Las mascarillas están elaboradas para que usted pueda respirar y cada capa tiene una función. Aunque al principio es incómodo, el cuerpo se acostumbra. Recuerde que además de utilizar mascarilla, debe mantener el distanciamiento físico. Al colocarla o retirarla, debe lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarlas con alcohol a base de gel. Apachar acá o presionar en este plástico, en esta maderita o lo que tiene de material que presione en el puente, puesto que no sirve de nada que la tengamos en la boca, en el cuello, en la oreja. O sea, necesitamos tenerla cubierta la nariz y la boca y no tocarnos. No sirve de nada que esté con la mascarilla. Si todo lo que estoy viendo acá, me estoy manipulando la mascarilla. Tengo que utilizarla. Si la voy a retirar, con mucho cuidado, ¿verdad? Y no tocando la parte de afuera. Y bueno, continuando con el programa Una Mano por Guate, tenemos un cierre muy especial como cada fin de semana, en donde abordamos ciertos temas con expertise de las personas que se encargan de los estudios. En ese caso hablamos de la medicina que está aprendiendo cada día que pasa y conforme va evaluando a los pacientes que se han contagiado del nuevo coronavirus, sobre cuáles son esos riesgos. Y bueno, usted si me está viendo y es madre de familia, me imagino, sabe, esa incertidumbre que toda madre, pues en ese momento hermoso, en donde sabe, va a dar vida, pues siente y percibe. Pero también hay muchos momentos de mucho estrés para esas mamás. Imagínese eso sin tener en cuenta una pandemia que pasa ahora en tiempo del nuevo coronavirus, en donde hay muchas preguntas sin respuesta. Por eso mismo, pensando en ustedes que nos ven, le comento que hoy nos acompaña por parte de Square One Pediatrics, la doctora Isabela Torcelli, quien es ginecóloga y obstetra, para ir resolviendo junto a usted todas esas dudas que van surgiendo en casa, a las mamás, a esas hermosas mamás que hoy en día están atravesando la dificultad de la pandemia y que están esperando a un nuevo ser en la familia. Bienvenida, ¿cómo está, doctora? ¿Qué tal, Odyli? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio que nos permite compartir con nuestra gente, con la audiencia de una mano por guate. Doctora, hay muchas preguntas que se hacen las madres en relación a ese momento, al estado de gestación, cuando estamos viviendo una pandemia. ¿Qué tantos riesgos realmente representa para una mujer en este estado el poder contagiarse del nuevo coronavirus? Bueno, Odyli, ¿cómo se sabe? Como tú sabrás bien ahora, pues el coronavirus está a nivel mundial. Es un coronavirus que realmente se sabe un poco sobre él actualmente. No se parece ver que hay una susceptibilidad aumentada en las pacientes embarazadas, pero esto es basado en los estudios pasados, en los coronavirus pasados, del SARS-CoV-1 y el MERS-1, ¿verdad? Sin embargo, en la paciente embarazada, como no hay estudios que sean éticos, que se han podido realizar actualmente con una embarazada para ver si ella puede transmitir la enfermedad bebé, actualmente el estudio es limitado. Entonces, lo que se sabe es que no está comprobado que la mami pueda llegar a transmitir la enfermedad de manera recta, que es la madre que transmite la infección al feto, por la celta, a nivel del parto o durante la lactancia materna. Sin embargo, como no tenemos esos estudios, siempre se recomienda a la madre mantenerse aislada, porque realmente si ella llega a contraer el coronavirus, no va a poder tener a su bebé con ella, va a tener que estar en aislamiento, no va a poder dar la lactancia materna. Entonces, eso perjudicaría lo que es el apego materno fetal, ¿verdad? Se recomienda que, pues, si tienen sospecha de tener coronavirus, tienen que asistir a la infección con su ginecólogo y a los hospitales que están preparados para recibirlas, sin embargo, que determinen en qué fase del embarazo está, ya que no se tiene conocimiento que si esto puede causar en una edad temprana un aborto o no. Realmente eso no está comprobado. Los delitos que han nacido actualmente, pues, ninguno ha nacido con coronavirus que se lo haya transmitido a su mamá, ¿verdad? Así como usted lo decía, y usted como experta, doctora, pues, es muy poco lo que se sabe, porque es muy joven el nuevo coronavirus y prácticamente los médicos van aprendiendo conforme va avanzando la enfermedad. Realmente muchas madres están preocupadas. Usted ya decía que prácticamente hasta ahora es improbable que el virus, pues, pueda atravesar esa barrera como lo han hecho otros virus y que la mamá contagiada pueda afectar al bebé estando en esos nueve meses de gestación. Pero coméntenos un poco sobre qué repercusiones puede tener una mamá que se contagia, por ejemplo, del nuevo coronavirus, tomando en cuenta que de por sí ya el estado de gestación en una madre provoca que haya problemas respiratorios o que sea mucho más susceptible. Además, su sistema inmune también se debilita, sus pulmones también se afectan y la mamá, pues, también precisa de niveles de oxígeno mucho más elevados durante este estado. Padecerlo, ¿qué tanto puede arriesgar su propia vida, por ejemplo? Ok, totalmente de acuerdo, como tú has dicho, que fue embarazada, totalmente como estado fisiológico, sí tiene un estado muy deprimido. Lo que yo decía es que de por sí la paciente embarazada no es que va a tener mayor, no tiene una mayor susceptibilidad a contraer el virus, pero si llega a contraerlo, sí puede tener repercusiones a nivel de morbi-mortalidad materna, ¿verdad? Puede tener lo que se llama un síndrome respiratorio agudo, puede llegar a tener fallas carlos respiratorias, puede llegar a tener trastornos renales asociados que pueden causarle, debido, perdón, consecuencia a una hipertensión. O sea, son muchos... Comprendo, son muchos factores que se van sumando cuando una madre que está en estado de gestación. Además, tiene que tener en cuenta que si es una madre sana, pues podría tener un buen pronóstico, pero si es una madre que tiene crecida, tiene hipertensión, tiene diabetes gestacional, el coronavirus va a llegar a agarrar a todo eso. O sea, es como cualquier otro tipo de paciente, la paciente hipertensa tiene un peor pronóstico con el coronavirus, el paciente que tiene antecedentes de asma, anomía, obviamente va a tener un peor pronóstico con el coronavirus, un desarrollo un poquito más grave. Claro. Doctora, ya casi para concluir por el tiempo en televisión, déjeme preguntarle, muchas madres están cuestionándose constantemente si están, por supuesto, en ese estado de gestación, al momento de ya darse el nacimiento del bebé, ¿qué pueden hacer ellas? Porque recordemos que hay un vínculo para la lactancia materna, piel con piel, sumamente importante, pero con las circunstancias que hoy en día atravesamos, ¿esto sería algo oportuno hacerlo? ¿O si la madre presenta los síntomas o está contagiada, preferiblemente debe aislarse por completo desde el momento del nacimiento de su bebé? Totalmente, se tiene que aislar, porque realmente como tiene el cultivo, el apego a madre materna, el feto o recién nacido, es muy cercano. Entonces, el contagio se puede dar por cualquier noticia respiratoria que ya transmita, tendría ya que tener la mascarilla, es un poco difícil mantener totalmente esa limpieza o esa higiene que no vaya a contagiar al bebé. Como te digo, no está comprobado que se puede sacar el virus por la leche, pero sí no se recomienda que es madre sospechosa de coronavirus o con coronavirus positivo que debe mamar, se tiene que estar de recién nacido. Excelente, gracias, doctora Isabela Torcelli, ginecóloga y obstetra de Square One Pediatrics, que en innumerables ocasiones nos han acompañado en una mano por guate. Me despido de usted, doctora, y también de nuestra gente bonita, que semana a semana se toma el tiempo, 30 minutos de estar frente al televisor y acompañarnos en esta entrega semanalmente. Recuerde, manténgase en casa, protéjase, proteja a los suyos, utilice la mascarilla y haga todo lo que las autoridades están solicitando. Recuérdese que no hay que pensar en que se está haciendo extremo porque es su salud y es su vida la que usted está protegiendo. Ha sido un gusto acompañarle en nombre de todo nuestro equipo. Hasta la próxima semana y feliz fin de semana para todos ustedes. ¡Gracias!